Yo no sé lo que andas buscando Pero se te notas que estás disimulando Tú y yo no somos nada oficial Pero ya me dieron ganas de pecar Y tú y yo tenemos historia Esta noche parriamos hasta el piso Tú no eres bruja pero me hiciste un hechizo Yo no soy cristiano y ese culo lo bautizo Ay, cómo lo hizo Bien atrevida y estar ready pa'l trizo Vamos hasta el piso Tú no eres bruja pero me hiciste un hechizo Yo no soy cristiano y ese culo lo bautizo Ay, cómo lo hizo Bien atrevida y estar ready pa'l trizo Esta noche yo tengo sed Y de tu cuerpo más quiero beber A ti te doy hasta la clave del ser Siempre oloroso, trabaja en Chanel Los puntos caros que tú quieres conmigo lo vas a tener Que si te meto aunque tú tengas jevo Obvio que yo me atrevo Que esta noche te lo meto sin condón aunque no debo Ay, qué peligroso, obvio que yo me atrevo Por ti yo debo estar, bebé, bebé, vámonos donde nadie nos vea Solo tío, contigo, voy donde sea Puy, 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 tío, debo estar, bebé, bebé, vámonos donde nadie nos vea Solo tío, contigo, voy donde sea Esta noche parliamos hasta el piso Tú no eres bruja pero me hiciste un hechizo Yo no soy cristiano y ese culo lo bautizo Ay, cómo lo hizo Bien atrevida y hasta ready pa'l trizo Hasta el piso Tú no eres bruja pero me hiciste un hechizo Yo no soy cristiano y ese culo lo bautizo Ay, cómo lo hizo Bien atrevida y hasta ready pa'l trizo Tú y yo no somos nada oficial pero ya me dieron nada de pecar Porque yo debo estar, bebé, baby, vámonos donde nadie nos vea Tú y yo tenemos historia